y y cómo están bienvenidos al curso de silent 1 yo soy olva y este es el último episodio de nuestra serie en este episodio vamos a aprender cómo guardar los presets cómo guardar los bancos para poderlos abrir después en proyectos diferentes o incluso compartirlos con otros otras personas o incluso otros dos donde bueno tengan silent 1 ya vimos todo lo que teníamos que ver sobre silent vimos el menú todos los efectos todas las secciones y ahora nos hace falta lo importante no cómo reutilizar cada uno de los sonidos que hemos hecho así que por ejemplo tenemos aquí este que era uno de los que habíamos diseñado y aquí bueno les quiero recordar que este es último episodio y todos estos sonidos ustedes los pueden ir recreando si ya vieron todos los vídeos pero si quieren descargar el flp que contiene todos estos presets solamente aquellos que son miembros de mi comunidad le pueden dar clic en el botón que está aquí abajo al lado de suscribirse donde dice unirse y los miembros de la comunidad tienen el link para poder descargar todo esto y los puedan utilizar lo que debemos hacer es ir aquí al menú y si ustedes daban clic acá recuerdan podríamos nosotros ir viendo cada uno de los sonidos no que había aquí dentro de esta esta sección de arriba esto es lo que se considera un banco un banco es una colección de sonidos o de presets no y un preset es únicamente un espacio digamos de todo ese banco es como una librería y cada uno de los presets es como un libro no entonces todos los libros forman la librería ahora vamos a ir a parte de menú y vamos a darle aquí donde dice preset y le vamos a dar donde dice save as podemos también cambiarle el nombre porque si yo lo guardo en este momento se va a guardar como aparece aquí 001 init vamos a darle entonces preset vamos a cambiarle el nombre ahí dice que lo pueden hacer también con shift y n muy bien ahí vamos a ponerle por ejemplo nombre voy a poner lead all by ahí está y está en el espacio 001 de este banco pero bueno vamos a guardarlo ahorita vamos a ver lo de los bancos y pues bueno yo ya tenía aquí una carpeta que me hice para ir guardando las cosas y aquí está no lead all by y aquí si yo le cambio también el nombre esto es el nombre del archivo la otra cosa es el nombre del preset como lo estamos viendo dentro del programa ahora ya que lo guardé vamos a ver la carpeta que es la que yo tenía acá y se guardan los presets en este formato punto fxp si yo lo tomo y lo arrastro dentro del programa así nada más no hace nada tengo que arrastrarlo sobre una instancia de silent entonces voy a cargar aquí un silent 1 ahí está el sonido muy bien y yo voy a tomar este archivo lo arrastro y lo suelto sobre silent y ya cargó y aquí pueden ver dice lead all by ahí está el sonido y eso es parte de este banco pero este era un otro banco no porque digamos que lo sobre escribe ahora vamos a ver cómo hacer para guardar los bancos y bueno también otra de las maneras en la cual pueden abrir los presets es yendo aquí a la parte del menú preset y luego donde dice load no para poderlo cargar también pueden de hecho copiarlo pegarle pueden hacer otras cosas vamos a ir ahora a la parte de banco y vamos a inicializar lo vamos a ponerle donde dice clear ok nos va a preguntar si estamos seguros le damos ok y podemos ver que ahora sí el banco ya no tiene absolutamente nada es decir cada uno de los espacios del banco los hizo como si fuera un inicializado tenemos un banco además con cuatro pestañas es decir un solo banco nos puede almacenar hasta 512 presets muy bien voy a irme aquí a la posición número uno y lo que voy a hacer ahora es cargarle uno de los presets que ya había hecho que era este no el de lead all by lo cargo y ahí está ok yo puedo pasarme al siguiente y se quedó guardado no ahí sigue todavía estoy siendo parte del banco y aquí está ahora el 002 vamos a decir que quiero agregar otro de los sonidos por ejemplo este vamos a ponerle donde dice banco bueno preset guardar como y vamos a ponerle un nombre no vamos a ponerle ahora este bajo all by me regreso a donde estaba está el número 2 y voy a cargarlo ahora directamente del preset lo tomo lo arrastro lo suelto y ahí está en la posición 2 del banco ya tengo este sonido posición 1 del banco posición 2 del banco y la posición 3 y así nos podemos seguir hasta llenar todo lo que nosotros queramos del banco solamente para crear uno aquí voy a no sé poner aquí otra forma de onda nada más para que escuchemos que efectivamente es algo diferente y vamos a ponerle nombre shift n y vamos a ponerle lead square y ya tenemos ahora tres presets dentro de nuestro banco ahora vamos a guardar nuestro banco voy a ir aquí a la parte de menú banco y vamos a darle donde dice save as vamos a darle ahí y podemos otra vez seleccionar la opción en donde vamos a ponerle banco all by ok y ya se guardó la diferencia entre un preset y un banco lo pueden ver en la terminación uno estos dos podían ver que estaba en formato fxp fxp el ap pueden acordarse que es por preset y cuando es un banco es una b de bank así que yo puedo tomar ahora sí este banco y cargarlo en alguna otra parte no voy a ir por ejemplo aquí a uno de los bancos que ya están de aquí están no de los que ya vienen de fábrica y ahora voy a cargar el banco tomo el fxb y lo suelto aquí y ahora sí ya pueden ver que el banco ya se cargó con los tres presets ok listo así es como ustedes pueden guardar esos presets los pueden exportar y también lo pueden hacer con los bancos para que un solo banco contenga todos los presets les voy a enseñar una forma adicional en la que pueden hacer también esto de copiar los presets por ejemplo aquí no yo ya tenía este efecto de sonido podemos ir a la parte de menú le damos en preset y ahora le vamos a dar copiar y voy a regresarme a este que era donde tenía mi sonido de donde estaba creando mi banco no tengo los presets que ya vimos y aquí está la posición 4 aquí yo le puedo dar menú preset y pegar y listo aquí ya se quedó el efecto ya lo único que tendría que hacer es renombrarlo no por ejemplo ahí fx1 y de esta manera es más fácil si es que no quieren tener que estar guardando de forma individual cada uno de los presets digamos que externamente sino que ya dentro del mismo do lo pueden ir copiando con esto ya damos por terminado el curso de silent 1 ya saben todo lo que tienen que hacer lo importante es que ahora se pongan a practicar para poder dominar todas las técnicas y empezar a crear sonidos interesantes recuerden que pueden descargar todos los presets que vieron a lo largo del vídeo uniéndose a mi comunidad y también si quieren comprar algunos de los bancos de presets que voy a estar haciendo más adelante para silent 1 bueno basándome en géneros como trans, feature bass, feature house, techno, etc. pueden visitar mi página oficial allbytemusic.com donde van a poder encontrar ahí presets, samples y muchas más cosas, plantillas incluso pero bueno antes de terminar quiero recordarles también que el curso siguiente va a ser de Serum es este otro sintetizador bastante potente que vimos durante el curso de diseño de sonido que está por aquí arriba a la derecha recuerden verlo y repasarlo porque les va a servir mucho de base Serum es muy potente tiene todavía muchas más posibilidades que este plugin y lo vamos a estar viendo todavía mucho más a fondo va a ser un curso todavía más extenso porque bueno tiene todavía más herramientas más posibilidades de modulación sin más que decir espero que les haya gustado todo este curso cualquier duda que tengan la pueden dejar abajo en los comentarios si quieren seguirme apoyando déjenme un like un comentario porque todo eso me ayuda a que YouTube pues bueno siga recomendando mis vídeos y llegar a más gente muchas gracias por haber llegado hasta acá nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima